En la gráfica de esta semana, ¿cuánta plata recibe cada partido para la campaña electoral de octubre? Mirá, la Cámara Nacional Electoral dio a conocer los 250.000 millones de pesos que serán utilizados para los partidos, para que puedan hacer su campaña. Por el lado del oficialismo, Unión por la Patria, va a estar destinado 464 millones de pesos y es el partido que mayor cantidad de dinero va a recibir. Por el lado de Juntos por el Cambio, un poco menos, 400 millones, y lo sigue La Libertad Avanza, el FITU y hacemos nuestro país con aproximadamente 140 millones para cada uno.